Estamos en el despacho del alcalde de Riva Forada, Tirso Calvo, porque nos va a dar una información que lo que mejor para estar bien informados es de su propia voz. Tirso, alcalde, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, hablaremos un poco de todos los temas que concernen a Riva Forada. Tenemos unos cuantos, pero empezaremos por las enmiendas parlamentarias. ¿Qué situación actual están ellas? Bueno, como sabéis, a lo largo de este año ha habido varias enmiendas en los presupuestos del Gobierno de Navarra, que fueron aprobadas con los presupuestos del Gobierno de Navarra, entre las cuales las plataformas elevadoras para las personas con movilidad reducida, como es en el Riva Forada Arena, como también en el Albregue, ya está la obra terminada. Ya tenemos las dos plataformas en el Riva Forada Arena colocadas para acceder a aquellas personas que puedan tener movilidad reducida o sillas de ruedas o cualquier persona que lo necesite, pues hay una en cada grada para acceder a la primera grada y también tenemos en el Albreguella la silla que accede a la planta de arriba, donde también las personas que tengan movilidad reducida podrán acceder a la planta de arriba. Esa fue una enmienda que presentaron los compañeros de Geroabay y que ya está terminada por un valor, creo recordar, que de unos 28.000 euros. Ya tenemos también adjudicada la obra del colegio, donde falta la firma del contrato y ya sabéis que es una enmienda que presentamos el Partido Socialista en los presupuestos del Gobierno de Navarra por valor de 110.000 euros, donde se reforma el patio, se cambia todo el vallado perimetral del colegio, pero que ya necesitaba, estaba en unas condiciones bastante malas ya, con las verjas oxidadas y demás, y también se reforma lo que es el parque infantil, para los pequeños de primaria, de infantil, perdón, se hace una reforma también en el patio infantil. Y también la pérgola que vamos a poner con otra enmienda de los compañeros de Geroabay, en el Parque Mirador de las Bárdenas, pues también ya está en el proceso de adjudicación, donde, bueno, pues esperamos que a lo largo de estos días se pueda quedar adjudicada. Y ya estamos elaborando también el pliego para poder licitar las obras de la pavimentación del camino, que va desde la cooperativa hasta la alcantarilla. En eso estamos, y bueno, pues con ganas de quitarnos estas cosas, ¿no?, antes de que comience de lleno el verano, los pueblos en fiestas y demás. Y también el centro de rehabilitación, que está en el antiguo consultorio médico, ya está todo preparado. Como sabéis, bueno, desde el Departamento de Salud, lo que están tratando un poco es de acercar a nuestros pueblos el servicio de atención sanitario a los vecinos y a las vecinas, ¿no? En este caso, bueno, pues Riva Forada vamos a tener el centro de rehabilitación para diferentes pueblos. Va a estar ubicado, como sabéis, en el antiguo centro de salud. Presentamos el proyecto a la convocatoria que sacó el Gobierno de Navarra al Departamento de Salud. Nos quedamos los primeros y nos concedieron el 100% de la cuantía de la obra por un valor de 123.000 euros aproximadamente. Ya tenemos también adjudicada esa obra. A lo largo de los próximos días comenzarán y esperemos que a la vuelta de las vacaciones de verano, allá por el mes de septiembre, podamos poner en marcha, pueda poner en marcha el servicio Navarro de Salud, la rehabilitación en nuestra localidad. Yo creo que es un servicio muy bueno para que nuestras personas, sobre todo la gente mayor, ¿no?, que tiene más problemas de movilidad con el vehículo, ir a Tudela y tal, pues bueno, tenerlo en nuestro pueblo yo creo que es una buena noticia, un buen servicio, del cual estamos encantadísimos y de que se ponga en marcha cuanto antes, ¿no? Bueno, ayer hubo un pleno extraordinario de la aprobación de modificación presupuestaria para inversiones. Entonces, cuéntanos, explícanos que después de esta entrevista veremos esos minutos, que no fue muy largo, la verdad, 11 minutos de pleno, donde ahí exponíais todo. Cuéntanos. A lo largo de hace 15 días aproximadamente, firme ya el cierre de cuentas del ejercicio 2021. El cierre de cuentas es, digamos, el presupuesto que había, tanto de ingresos como de gastos, pues ver cómo ha quedado, ¿no? En este caso fue, el presupuesto ajustado fue positivo en 642.418 euros. ¿Qué significa esto? Que ese dinero le sumamos al remanente de tesorería que teníamos y hemos conseguido tener un remanente de tesorería de 1.800.000 euros. Para la gente que no sepa lo que es el remanente de tesorería. El remanente de tesorería es el dinero que el ayuntamiento tenemos ahorrado disponible para poder hacer inversiones. En este caso, el ayuntamiento de Ría Forada, aparte del presupuesto que tenemos para ejecutar este año de 4.200.000 euros que teníamos de ingresos y de gastos, tenemos ahorrado en caja 1.800.000 euros. ¿Qué es lo que hemos visto? Hemos visto que tenemos unas cuentas saneadas, unas cuentas por la buena gestión económica que hemos hecho durante estos más de tres años de legislatura y lo que hemos hecho, no viene solamente de esta legislatura, sino también de años atrás, pero esta legislatura, además de todas las inversiones que hemos conseguido hacer, contamos con 1.800.000 euros. Hemos visto que podíamos hacer frente a diferentes inversiones de aquí a final de año y lo que hemos hecho ha sido unas modificaciones presupuestarias por valor de 912.800 euros, de los cuales 831.000 serán subvencionados con nuestro dinero, con ese remanente, y 81.000 euros con el Fondo de Haciendas Locales con la libre determinación que da a todos los ayuntamientos de Navarra, en función de los habitantes, nos da esa cuantía. ¿Qué es lo que vamos a hacer con estas modificaciones presupuestarias? Pues por un lado, incrementamos algunas que ya teníamos contempladas en el presupuesto, pero que con toda esta subida, con la crisis que estamos viviendo de Ucrania, de los precios y demás, hemos visto que se han quedado muy justas y hemos incrementado el rocódromo. Vamos a construir un rocódromo en el frontón municipal, hemos metido 35.000 euros más. También, para los polígonos industriales que necesitaban un lavado de cara, había que arreglar aceras, había que arreglar las diferentes parcelas y demás, otros 30.000 euros. Para las fiestas de San Bartolomé, que teníamos 160.000 euros, hemos incrementado en 20.000 euros más, porque los presupuestos que nos están dando, pues al final son presupuestos más elevados de los de años atrás. Y también para la pista del frontón, que es una pista que necesita una reparación importante, otros 25.000 euros. Y unos 70.000 para la contratación de personal desempleado, que vemos que es importante también. Y luego, otras partidas nuevas que ponemos en marcha son las siguientes. 15.000 euros para la colocación de unas nuevas canastas en el frontón, que en el caso de las que tenemos actualmente son unas canastas portátiles que hay que andar poniéndolas, quitándolas, con el peligro que eso conlleva. Y además, contando que tenemos una cantera de, sobre todo, equipo femenino de baloncesto muy importante y hemos considerado poner las canastas automáticas colgadas en el techo. También, 180.000 euros para la urbanización del cementerio. Nos parecía importante el darle un lavado de cara y hacer el cementerio accesible. Teníamos demanda de muchísimas personas, sobre todo mayores, que se acercan a visitar las tumbas de sus seres queridos y es verdad que necesitaba el cementerio un lavado de cara. Y vamos a hacer, pues bueno, 180.000 euros. Vamos a encementar con aceras todo el perímetro, todas las calles del cementerio, dejando alguna zona verde con flores y demás y nos parece que es una inversión importante y necesaria. También vamos a comprar algún baño portátil para poder poner en las fiestas y en los parques y demás por valor de 15.000 euros. También vamos a meter 50.000 euros para la reforma de un local para ensayar grupos culturales, colectivos culturales o personas que, pues a un precio razonable, barato, puedan ir y puedan ensayar en ese lugar que vamos a habilitar. También hemos metido 15.000 euros para reformar algo de vallado en el desencajonamiento. Cada vez está, cada año coge más afluencia de público el desencajonamiento y al final, pues bueno, queremos darle un poco más de seguridad. Ya se está trabajando también en ello. En la zona skate también metemos 10.000 euros más para terminar con algo, nos demanda el grupo que hay, hay una asociación que les gusta un poco el mundo del skate. Y bueno, pues hemos metido 10.000 euros para terminar aquella zona que falta alguna cosica, ¿no? También metemos 7.400 euros para poner una pérgola en el centro de día, en la terraza del centro de día, para que nuestros mayores puedan salir un poco por la mañana a la fresca y que no les dé el sol. Metemos también 6.000 euros para el problema que tenemos en estos momentos de las cigüeñas arriba en el edificio de las cuatro esquinas. Un problema que no solamente ya es de salubridad, sino también un problema que tenemos para evitar atropellos, etcétera, etcétera. Y yo creo que la obra estrella por valor de casi 370.000 euros es la reforma integral que hacemos de la calle Avenida del Carmen. Cuando tú entras arriba, fuera por el túnel, nos encontramos con una calle que da impresión de suciedad, los árboles uno de cada madre, desorden en cuanto a los aparcamientos y bueno, hemos hecho un proyecto ambicioso, un proyecto donde primero habilitamos el parking de la antigua furorna, lo que es el parking ahora del supermercado de Brodsky, se tira un almacén que hay a la parte de atrás y habilitamos un aparcamiento público para todos los vecinos y vecinas que vayan a comprar a los supermercados, a los comercios o a cualquier cafetería de la zona o simplemente que quieran aparcar ahí. Habilitamos toda esa zona en un aparcamiento de casi 40 plazas de aparcamiento y hacemos totalmente la travesía anchando las aceras, quitando los aparcamientos de ahí y haciendo unas aceras de unos 8 metros de anchura en la parte de la 2000, en la otra también se hacen bastante más grandes, aunque tenemos pendiente también todavía reunirnos con los vecinos de las zonas de esa calle para explicarles en qué consiste el proyecto y también recoger todas las demandas que puedan tener. Es una obra yo creo que importante, necesaria, modernizar la entrada a la localidad, yo creo que Riafara es un pueblo que necesitaba esta obra, esta urbanización y bueno, la vamos a acometer, además estas modificaciones ayer fueron aprobadas por unanimidad de los grupos y es importante, es importante que veamos, que vean con buenos ojos todas estas inversiones que el equipo de gobierno planteamos que son importantes para seguir mejorando Riaforada día a día. Y ya os digo que económicamente el Ayuntamiento de Riaforada es un ayuntamiento saneado, es un ayuntamiento que contamos con posibilidad de hacer frente a todas estas inversiones y bueno, veíamos importante modificar el presupuesto para poder hacer frente a estas inversiones que mejoren nuestro pueblo. Luego veremos esa aprobación en el Pleno pero Ria para finalizar como estamos ya viendo este verano las fiestas, fiestas de la juventud, San Bartolomé, ¿qué ambiente se siente? Pues yo creo que con gana, ya estamos desempolvando la ropa blanca para subir algún día a San Fermín a disfrutar de los San Fermín y hay pueblos en fiestas, el otro día estuvieron los vecinos de Castejón en las fiestas de Castejón, las primeras fiestas patronales de aquí de la Ribera y esto es un no parar ya, ¿no? En breve, pues bueno, después de San Fermín pues ya estará también Cadreita y ya, bueno, pues Tudela y todos estos pueblos, Santana también en Buñuel y nosotros pues preparando las fiestas de la juventud con la comisión de peñas que están trabajando, ahí mantuvimos una reunión también con una peña que va a colaborar ese día en la fiesta que suelen organizar, ya estamos a tope con el programa de las fiestas de San Bartolomé y con ganas, con ganas de que lleguen después de dos años sin fiestas de verano y sin fiestas de San Bartolomé yo creo que la gente estamos con muchas ganas y esperemos, además las últimas fiestas ya de la legislatura, pues bueno, pues esperemos que podamos disfrutar, que podamos salir a la calle, que podamos vivirlas como las vivimos siempre en Ría Forada, ¿no? las mejores fiestas del mundo como sabes que te digo siempre que para mí lo son evidentemente con todo el respeto a todas las fiestas que cada uno tenemos nuestra esencia en nuestros pueblos, pero bueno, pues creo que en Ría Forada hay unas muy buenas fiestas quitándonos el cachondeo y sobre todo, pues eso, el disfrutar de verdad en la calle, de la música, de los colectivos culturales, de la gastronomía y sobre todo de los amigos y de las amigas que es con quienes y de la familia que es con quienes disfrutamos de la fiesta, ¿no? Para eso está. Pues muchas gracias Tirso, nos vemos próximamente. Un placer.